Hola Corazones, hoy os traigo un vídeo de Pokémon Unite, soy Pokémon Unite, he decidido que lo voy a probar, mira como hace sombra ahí el micrófono, voy a probar el Pokémon Unite y voy a ver que sale en esta primera partida, os lo traigo aquí que está muy fresquita, quedo a saberme hacer el ridículo en juego. Tengo un wifi de mierda, lo que hay. Mi primera partida. ¿Qué te gusta? ¿Quién es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué es esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué guapa? ¿Qué te gusta? ¿Qué guapa? ¡Beta eliminó por ti! ¿Qué te gusta? ¡Beta ser y aquí válgamos! ¡Beta! A ver, este equipo al vender viene un Pokémon de Nadie SL, Yago Feok, no sé qué haces que no estás durmiendo que son las 8 y 4 de la mañana, Yago. A ver qué tal es, a ver si, espero que no haya chat, porque si no, no voy a poner el frío. Ya. Cerra de un bloque. Cerra de carne. Vamos a la host, eh. Está menos repartido, sí. Sí, chaval. Por esto. L más plus. ¡Opa! Que se lo talla más el nivel. ¡No! Me ha matado a uno. Cura, cura, cura. Se está reventando, eh. No puede ser. No puede ser. Yago Feok, no puede ser. Madre mía. No puede ser. Una vuelta a uno. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale, estoy haciéndolo bien, ¿eh? ¿Quién es? Es el Iade, es el Iade. Estoy haciéndolo bien, ¿eh? Punto, punto. ¡Toma! ¡Toma, la va! ¡Oh! ¿Cómo salve, hermano? ¿Cómo salve, hermano? Lo de Jesucristo en este juego, ¿eh? Voy a hacer main Pokémon, chaval. Buena, buena. Vale, vale, vale. Estamos, estamos a tope, ¿eh? Estoy curando, estoy curando. Vamos, vamos, Emilio. Vale, vale. Vale, vale. Por culo. ¡Mar por culo! Dios, nos estamos petando, eh. Hay un Pokémon en medio. Hay Corfis aquí. Hagan que volque. ¡Kill! ¡Estoy imparable, joder! ¡Vamos, que no vemos la base! ¡Vamos, sobraos, sobraos, baby! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy que no rompo, neno! Bueno, ya voy a jugar a este juego para toda la puta vida. ¡Buah! ¡Cómo lo pego, eh! ¡Vamos a tirarlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven a por mí! Un poquito botando yo ahí, ¿no? ¿Qué pasa, viejos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh... Supongo que otro la terminología, ¿eh? Vamos a por Pharpus. ¿Qué es ahí? ¡Toma, hijo de puta! ¡Sufre! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dios, cabrón! Creo que están, ¿eh? Creo que hay que decirle tú. ¡Sigue, sigue! ¡Dios, como mato! ¡Muere! ¡Esto te pasa a la mierda! ¡Mama! ¡Toma! ¡Vamos, hombre! Todo la base final, ¿eh? ¡Toma! Puntitos en la base. Vamos a por... ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A casa! ¡Tú te vas muerto! Oye, ojo, ojo, ojo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Cómo reventamos! O la gente es muy mala o son botados, ¿eh? ¡Vin gente! Pues ya veis cómo ha ido. O son bots o la peña en niveles bajos es muy mala. O buen matchmaking. O botados o escándalo manifiesto, tío. No lo entiendo, la verdad. ¡Vaya paliza! Solo me hice el tutorial antes de este partido. Increíble. Increíble. Nada, aquí os dejo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. ¡Chao, chao!